Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno como ya vieron por el titulo, hoy voy a estar mostrando mi paquete de squishies Si, como habrán escuchado, voy a estar haciendo un paquete, voy a estar mostrando, perdón, mi paquete de squishies, así que bueno, vamos con el video Bueno chicos, aquí está, dice paquete de squishies, señor Isaac Leal Calle, perique, bueno, vamos a estar abriéndolo, y sale mi ru también, no sé por qué A ver, vamos a empezar abriéndolo, vamos abriendo chicos Ustedes vean primero, ustedes vean primero Ok, ahí dentro No, vamos a estar empezando Chicos, es un squishie de pingüino Es un squishie de pingüino, chicos Bueno, mucho squishie Chicos, huele mucho squishie Sale la hora por ahí Bueno, vamos a estar abriéndolo Chicos Miren esto, que hermosura Y sus alitas y sus patitas tan lindos Y su nariz, chicos, miren Huele súper bien A ver, vamos a darle una squish Eso sí, chicos, es súper duro A lo mejor es por la temperatura Porque está medio nublado Y son las una de la tarde, o sea Vamos a darle una squishie Ay, igual sube súper lento Yo no lo voy a dejar en la mesita, chicos Miren esto Qué lindo Me encantó, chicos Y miren la bolsita Dice, squishy Sente, slow rising Y es uno más Sente, slow rising, squishy Y en caución Las cosas que uno no debía hacer Salió todo en inglés Chicos, me encantó mucho Gracias, mamá Me lo compré yo Con mi platita Que está en la caja fuerte Chicos, miren esto Creo que no quiero apretar tanto Porque lo voy a dejar en todos mis squishies Que se los voy a mostrar por ahí Lo voy a dejar en esa repisa Que está en todos mis squishies Y se verá linda esta hermosura Así que Bueno Ese ha sido todo el video por hoy Ojalá es que les haya gustado Sí Pónganlo un like Por favor, se los pido Pónganme un like Pónganme un like Pónganme un like Y si no lo han hecho Suscríbanse Y nos vemos en otro video Adiós Los quiero un montón